La Orquía Vida 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 Mira lo que hicieron a este muchacho El Amarrano Buterra y le pusieron una bomba Y le quemaron la espalda A lo que robó el muchacho Ven No, ya está porque estaba buscando el cuchillo para contarlo. ¡Vamos ayudándolo! Lo amarraron y le pusieron una bomba caliente en la espalda y lo tiraron ahí. ¡Virga! El que se va a apretar a un patrón. ¡Ya va! ¡Maldito Dios mío! ¿Para cuándo? Y él es un muchachito. Aguanta, chaval. Aguanta ahí, ya va. ¡Oiga la tijera! ¡Venga, trae a otro otra vez ahí! ¡Tirole para cortar la piel! ¡Ya va, mi hijo lindo! ¡Ya va, mi hijo! ¡Como cuerpo de combatiente! ¡Dios mío! ¿Qué edad tienes tú, mi hijo? ¡Ah! ¿Cuántos años tienes? ¡Ah! ¡Once años! ¡Once años! ¡Once años! ¡Once años! ¡Te quemó la espalda! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡La quemada que se dio! ¡Mirá la quemada que le echaron! ¡Echale agua a la... ¡Algo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso tiene que ser! ¡Maldito Maduro! ¡Maldito desgraciado! ¡Mirá lo que hacen! ¡Todo un niño de 11 años! ¡Maldito desgraciado! ¡Maldito desgraciado! ¡Maldito desgraciado! ¡Oye Imperio! ¡Tres mil seiscientos ochenta CLP! ¡Tres mil seiscientos ochenta compañías! ¡Y cada cuatro CLP un batallón de milicias! ¡No! 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 Pero fin pues Dios que susuen no. ¡Maldito unffee! ¡No! 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 ¡You me la ven! Y yo le pongo a la orden de todas las unidades. Y yo le pongo al copilador, al copilador experto que vaya ahí, porque la foto de ese otro detrás es imposible. Bueno, la guerra mediática no va a estar a entender lo que es la guerra mediática. No la voy a emplear, simplemente porque la Constitución lo fue, más nada. Pero va a llegar el momento en que vamos a tener que emplearlo. Va a llegar el momento en que vamos a volver a emplearlo. Y quiero que estemos preparados para el momento en que tengamos que emplearlo. Porque el procedimiento no se va a hacer nada más, es una faca de la gente, señores. Y así no vamos a ver las relaciones. Y lo que yo dije aquí con mi comandante Reyes, esto no va a ser por el día de 19 de abril o una semana más después. Y lo que yo dije aquí con mi comandante Reyes, esto no va a ser por el día de 19 de abril o un día de 19 de abril o un día de 19 de abril o un día de 19 de abril. Y lo que yo dije con mi comandante Reyes, esto no va a ser por el día de 19 de abril o un 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 día de 19 de abril. Y lo que yo dije con mi comandante Reyes, esto no va a ser por el día de 19 de abril o un día de 19 de abril o un día de 19 de abril. ... ... Y como usted dice la verdad perfectamente, así es. Y eso es que nosotros debamos que tenga este consejo. No es la experiencia de los compañeros que somos de caclar y eso no es gratis. Y es muy normal y. No somos cualquier prevería y es un momento legal. Hasta el último momento hasta que ya tengo que dejar en un estado de excepción, pero como nosotros podemos pensar que no vamos a hacer así y que también nada más que con lo que hay en el centro la gente se va a quedar tranquila eso es mentira, ¿no? pero no hay problema que no hay problema que no hay problema y lo que dice la situación en la información ascendente, en el canal internacional es que no va a ser así aquí van a seguir hasta que se justifique la intervención porque hay un problema de energía y un mundo entonces vamos a caer más pocos pero nosotros vamos a pasar, lamentablemente nos propone a nuestra generación vivir este conflicto y tenemos que sumirlo a la virtud de lo que nos está exigiendo es un movimiento, señores, de una guerra lo que está diciendo es que es mi asociación, lamentablemente entonces, ¿qué pasa? si tenemos que entrenarnos y empezar a formar un equipo porque nosotros estamos todos en esta banda y ya lo vemos la gente se empieza a caer cuando empiezan a ver que hay un acuerdo extremo que la banda se está poniendo jodida entonces la gente empieza a mirar y ya lo vemos lo estábamos, pero de verdad que es por lo que está bonita lo estábamos, lo estábamos, lo estábamos